Según he visto lo que tiene Paula, el tipo de problema que te van a poner son como este. La resistencia como la ponéis. Esto tiene un método, ¿vale? Hay el valor de la pila. ¿Cuánto le ponemos a la pila? 9. Como todas las problemas que hay en el libro, 9. Venga, 9 voltios. 9 voltios. Yo con resistencia le puedo poner el número que yo quiera. Por ejemplo, le puedo poner, yo qué sé, 5 ohmios, 4 ohmios y 6 ohmios. Por poner algo, ¿vale? Entonces, si no habéis dado nunca electricidad, no os viene mal pensar en la electricidad como en una fuente de agua que sale de la pila y que se va gastando conforme va pasando, ¿vale? Aquí se gasta una parte, aquí se gasta otra, aquí se gasta otra. Y aquí ya se acaba todo. Y otra vez. ¿Vale? Entonces, yo lo que hago es ir resumiendo el circuito. O sea, primero sumo las dos que están en paralelo. Primero sumo estos dos. ¿Cómo se suman dos resistencias en paralelo? Pues para sumar dos resistencias en paralelo, se procede al siguiente modo. Uno partido la resistencia es uno partido una más uno partido otra. Hay una fórmula automática, pero no la voy a explicar. Porque hay que aprender un poquito de matemáticas. Vamos, esto es sumar fracciones. Se hace el mínimo con un múltiplo que es doce, ¿vale? Cinco aquí. Dos entre cuatro, tres. Por una, tres. Dos entre seis, dos. Por una, dos. Y ahora le doy la vuelta a esto. Si uno partido RT es cinco doceavos, RT es doce partido cinco. ¿Vale? Dos coma cuatro. Entonces, lo que he hecho es resumir este circuito. Y ahora tengo un circuito que tiene dos resistencias, una de cinco y otra de dos coma cuatro. ¿Vale? Y ahora vuelvo a sumar las que están en serie. Me queda un circuito que tiene una sola resistencia. Sumar resistencia en serie es tan simple como... Vamos a poner resistencia final. Sumarla en serie. O sea, una seguida de otra. Entonces, realmente tengo un circuito que tiene... Un voltaje y una resistencia. Esto es al derecho. ¿Vale? Y ahora viene al revés. Es decir, una vez que sé esto, puedo hacer lo contrario. ¿Cómo se llama esta? ¿Tú en qué instituto estás? ¿En qué instituto estás? En el Mediterráneo. El tercero que he pedido. Como me toque... El año que viene, ya sabes. ¿Cuál es el cabrero primero? El Monterroza. No me van a llamar. ¿Por qué Monterroza? ¿Y el segundo por el segundo? Al revés. Hay que calcular la intensidad. ¿Vale? Hay que saberse solo estas fórmulas. Y de aquí salen tres, que son. V igual a I por R. I igual a V partido R. Y R igual a V partido I. Entonces, ¿cuál es la intensidad aquí? Pues sería el voltaje, que es 9, partido a la resistencia, que es 7,4. Y da 1,216. La intensidad se mide en amperios. ¿Vale? Esa es la corriente que circula por este circuito. La intensidad. Y ahora voy deshaciendo. Ahora, me ven a este circuito, que es un resumen de este, y digo, vamos a ver. La intensidad recorre todo el circuito, y es la misma. Entonces, yo puedo calcular. Le voy a llamar esto A y a esto B. Voy a calcular el voltaje en A. Que va a ser la intensidad por la resistencia A. Y el voltaje en B, que va a ser la intensidad por la resistencia B. Lo que he dicho, esto es como agua. Cuanto mayor sea la resistencia, hay un tubo más gordo aquí. Se gasta más electricidad. El voltaje es la electricidad que se gasta. ¿Qué sería? 1,216 por 5, que es 6,08. Y el voltaje en B, lo que hay en esa pila sería 1,216 por 2,4. Que son 2,91,64. Si sumo estos dos, ¿cuánto me va a dar? Vamos a redondearlo. Pues me tiene que dar ¿cuánto? ¿Cuánto da? Tiene que dar 9, que es la suma de los dos. Si yo sumo los dos, me tiene que dar esto. Una parte se gasta aquí y otra aquí. ¿Por qué este número es más grande que este? Porque esta resistencia es más grande. Pero, todavía me queda lo más bonito de esto. ¿Qué es lo más bonito de esto? Que la intensidad esa que va por aquí, cuando se encuentran ramas en paralelo, se dividen en dos. Y hace chuchu, chuchu. Y luego se vuelve a juntar aquí. Pero yo quiero calcular cuánto valen esas intensidades. Como yo ya sé, el voltaje que hay aquí. El voltaje de aquí a aquí. Si pongo un voltímetro, me va a dar 2,92 voltios. No bulto, bulto... Soy ustedes, bulto. Estos son voltios. Puedo calcular. Le voy a llamar intensidad. Esta es la intensidad total. Y la intensidad esta, ¿cómo le llamo? ¿Qué le he puesto aquí? A y B. No sé qué ponerle a esto. Uno, dos, qué triste. Voy a poner C y D. Entonces la intensidad del voltaje partido de la resistencia. Por la intensidad C va a ser voltaje 2,92. Partido 4 y la otra va a ser 2,92 partido 6. 0,73 y 0,486. Si sumo las dos, ¿cuánto me tiene que dar? Por la intensidad total, que es 1,216. Y eso hace el circuito completo, calculando todas las magnitudes que pueda haber. La intensidad que va por aquí, la intensidad que va por aquí, la que va por aquí, el voltaje aquí y el voltaje aquí. Yo haría esto 3 o 4 veces, seguro. Con distintos números, el número pues cambia. En los vídeos ahí de esto, hay esos 2 o 3. Y eso es todo. Bien. Bien. Bien.